LUCAS ARGOITIAL Cuando tienes o convives con un afectado por una enfermedad rara, crees ir en contracorriente del mundo, que tienes una batalla y estás solo, que te hundes en arenas movedizas. La soledad suele estar muy presente, aunque te rodee mucha gente. Y de repente aparece una ramita en el árbol, una ramita que te ayuda a salir, alguien que te enseña el camino o que te abre una puerta. Eso es lo que encontramos en la asociación Sentimientos de Cristal. Esfuerzo y trabajo sin pedir nada a cambio. Ilusión y alegría desinteresada. Todo esto bajo un aura limpio, que hace que confíes en ellos y que te sientas acompañado y liberado. En definitiva, solo buenos sentimientos. Gracias por ver el video. He subido solo. He bajado solo. Pero es que lo peor de todo es que no está cuando baja. Todavía está bajando las escaleras. Esto se llama acoso, derribo, abuso, tratamiento de animales... Ah, ¿qué te dejo de entrar? Yo digo, ¿con quién estaré hablando? Con todos ellos. ¿Qué te crees? Espera, voy a dejar de grabar porque es que si no, no va a dar la vuelta a la silla y nos vamos a quedar aquí. Igual cada vez empieza. No, no, no va a dar la vuelta. Hacedme caso, va a destrozar la tensión y no va a dar la vuelta. ¡Hasta luego!